Acá estamos con este Yamaha PF1000. Es un lujo para pocos, deseado por muchos. Fíjense esto, yo muevo el dedo, está completamente independiente la suspensión. Tiene compensación milimétricamente ajustada, fíjense esto. La belleza. Viene en el brazo con el contrapeso acá. Con doble, como un doble reel arriba del brazo, todo compensado con la cápsula y las funciones. Stop, automático. El ajuste de anti-skating. Fíjense el plato lo que es. Es un Yamaha PF1000. Tope de línea. Y la pueden adquirir acá en clase A. Única en el país, Yamaha. Así que el que le interesa se comunica con clase A. Diciendo, vi el video del Dr. Vintage. Y tiene en su alcance un Ferrari en bandejas. Impresionante. Yamaha PF1000. Una joya para pocos. Una joya para pocos.